Tonto corazón, estaba prontito Ignorar a la razón, sediste ante él Tonto corazón, quédate conmigo Te hizo mil pedazos hoy, volviste a caer Y cuéntame, que voy a ser Tonto corazón, ya no digas nada Fue bastante lo que hiciste cuando le entregaste todo Tonto corazón, siempre te desarmar Nunca aprendes cuándo queme un juego Siempre crecen sus propetas del amor Solo estamos tú y yo Viento y floto corazón